¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que no intente su recuerdo siempre habita aquí en mi mente Que no puedo pasar si quiero ir y verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falta a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Y yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y hoy que la busques es muy absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos si yo lo enseñe a amar Fui su primer amor, fui su primer amor, no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Hermano, es tu deber luchar para olvidar a quien no te quiere A quien ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si es por venganza, por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó, tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores mientras ella estuvo enamorada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente le fallaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida Te quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Juan Luis, dile que me perdones Ay, quito, olvídala, olvídala Música 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 Gracias por ver el video.